Platicamos con él en exclusiva sobre la queratopigmentación a la que se sometió recientemente, un procedimiento para modificar el color de sus ojos de café a azul. Se dijo que estaba perdiendo la visión. La única amenaza que vas a tener es una infección en los primeros días. Yo estoy completamente bien a los 15 días, casi no tengo ni sensibilidad, puedo mirar directamente el sol, las luces, o sea, yo estoy que prácticamente no me ha pasado nada. El cantante cubano de 43 años debió renovar su pasaporte norteamericano para que contara con su nueva apariencia. Nos platicó que con su esposa, la famosa pastelera Laura García, quieren tener gemelas por gestación subrogada y que las nenas tengan los ojos azules también. Ya ella sabe lo que es ser madre. Yo no quisiera que ella tuviera que sufrir para darle vida a mis nenas, tú sabes. Entonces, me plaza la idea de que la puedan hacer este procedimiento. Hoy en día la tecnología te da la posibilidad de poder controlar si vas a tener un nene, si vas a tener una... Obviamente que está dinero. Eso no es problema ahora, gracias a Dios. Y puedes coger incluso hasta el color de los ojos. Incluso dicen que los niños te nacen mucho más inteligentes y más fuertes, más porque vienen con problemas ya controlados. Osmani está muy agradecido con el trato que ha recibido de México después que hace casi dos décadas dejó su natal Cuba. De ahí surge el nombre para sus pequeñitas. Ustedes no me lo van a creer, pero las dos pirámides de lo que tú le pidas te la van. Es increíble, pero se me dio. A mí no me conocía nadie, tú sabes. Y me dieron un salto en la vida y el salto fue de aquí de México. Créalo o no, aquí estoy yo. Y se las debo a la pirámide del sol y la luna. Por eso les debo los nombres de mis nenas. De ahí viene el...